¡Au! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. He vuelto a mi casa. Y nada, hoy, como ya he vuelto, ya estamos en la primavera y cuando hablamos de primavera, ¿qué pensamos? ¡Gochella! Así que hoy os voy a traer este look, que es un look muy festival. Bueno, es... es... un maquillaje para un festival. Y... sí. Si queréis ver cómo he conseguido este maquillaje, sigue viendo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa chavales? Pues este ha sido el maquillaje. Si os ha gustado, por favor, dadle un me gusta a este vídeo. Y si no sabéis quién soy, hola, me llamo Lucía Wully, Lucy Wully, Luguli, Barbie, Rubia... lo que tú quieras llamarme. ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Y nada, suscríbete al canal y nada, suscríbete al canal y nada, os veo en el siguiente vídeo. ¡Adiós!